Cuando tú te des cuenta que he sido yo, tú, tu amor Arrepentida venderás a buscarme, pero ya en mí lo encontrarás, amor Difícil, que yo vuelva contigo, pues tú no mereces mi amor Difícil, ya no tienes remedio, es mejor que te vayas y no vuelvas jamás Si fuiste tan solo la culpable, este amor terminará Así para siempre, te digo adiós Y es mejor así, sigue tu vida mujer, lejos de mí Si fuiste tan solo la culpable, te digo adiós Que este amor terminará, así para siempre Te digo adiós Y es mejor así Sigue tu vida mujer, lejos de mí